esta situación la denunció maría romero al jefe de los inspectores municipales peter toledo es que la afectada después de caer en los engaños de este timador tras meditar hubo algunos aspectos que le hicieron dudar por lo mismo que la mujer se dirigió hasta las dependencias de la casa consistorial a las oficinas de los inspectores municipales para preguntar por héctor viacana que fue como se presentó este individuo allí le respondieron que nadie con ese nombre pertenecía a dicha entidad pero ante la gravedad de este caso la comerciante fue recibida por el jefe de esta unidad peter toledo quien se mostró muy preocupado por esta nueva forma de hacer el cuento del tío o dicho con términos más concretos una estafa hoy día detectamos una una estafa ya que está cometiendo bueno delincuentes en nuestra ciudad a todos los comerciantes no es gente que se está haciendo pasar por inspectores municipales se está acercando a locales establecidos que deben tener antecedentes por supuesto que tienen patentes que deben estar en trámite o personas que no tienen las patentes al día se acercan presentando cualquier tipo de servicio que puedan prestar a ese local y en ese minuto una de las preguntas claves que hace él sabiendo que la persona no debe tener la patente o el permiso es si tiene todos los papeles al día para poder tener un beneficio y en ese minuto por favor la gente obviamente cae y esta persona le ofrece plata o sea les cobra plata para poder agilizar los papeles poder sacar las patentes forma inmediata que no corresponde por ningún motivo tampoco un inspector municipal va a ocurrir ocurrir en estos hechos el hombre de una estatura de un metro 85 tiene alrededor de 60 años es delgado y cojea de una pierna en tanto que viste de traje carga un maletín y se moviliza en un vehículo de color rojo ello de acuerdo a la información que proporcionó la víctima de este ilícito que no quiso aparecer en pantalla peter toledo recomendó a los comerciantes solicitar la debida identificación a los funcionarios que realmente fiscalizan cada uno de los negocios de la ciudad así que le pido a la gente por favor sobre todo a los comerciantes si son fiscalizados por un inspector bueno lo principal es que le tomen el nombre del dato a la persona que le piden identificación si está con su visa correspondiente si tiene su credencial y si tiene su vehículo fiscal como corresponde así que es el llamado por favor con toda la confianza también que cualquier tipo de situaciones como esta tenemos un teléfono por favor si me pueden llamar y denunciar el número de teléfono celular es 98 64 65 88 que pertenece al centro de control desde donde coordinarán de inmediato con carabineros para detener a estos embaucadores el número del teléfono celular es 98 64 65 88 que pertenece al centro de control desde ante una situación similar coordinarán de inmediato con carabineros para detener a estos embaucadores la estafa la señora maría es el único caso hasta ahora que se conoce pero podría volver a ocurrir por lo que se pide a la comunidad estar atentos ante este tipo de hechos delictivos